La Municipalidad de Angol, a través de su Oficina Municipal de la Juventud, OMJ, invita a toda la comunidad angolina a participar este sábado, desde las 18 horas, del primer Super Fitness que se realiza en la Comuna de Angol en este año 2015. Este punto de prensa tiene como objetivo fundamental dar a conocer la primera actividad masiva que se realiza en el contexto de las actividades de verano patrocinadas por la Ilustre Municipalidad de Angol y en este caso por la Oficina Municipal de la Juventud. Me encuentro junto a Cristian Vidal, él es el encargado del Centro de Condicionamiento Físico de la Comuna de Angol con quien hemos diseñado y organizado una actividad para este día sábado a partir de las 18 horas en el Parque Escuela Normal. Queremos invitar a la gente aficionada a la actividad física, al fitness y a todo lo que tiene que ver con el deporte y la vida saludable a acercarse este sábado a partir de las 18 horas, cuando ya está un poco más fresco, ¿no es cierto?, al Parque Escuela Normal en el sector de la Arbolea. Vamos a estar allí, vamos a disponer de un escenario y van a haber instructores que van a estar, digamos, dando clases gratuitas y masivas para la comunidad angolina este día sábado. El coordinador del Centro de Acondicionamiento Físico, CAF de Angol, Cristian Vidal, realiza una invitación a participar a toda la familia en esta importante actividad recreativa que se llevará a cabo en el Parque Escuela Normal de Angol. Estamos organizando una actividad masiva, abierta, pública, que es lo más importante, gratuita para toda la comunidad de Angol. Para este día sábado a las 18 horas, a contar de las 18 horas, donde vamos a realizar cuatro sistemas de entrenamiento de fitness masivo, grupal, muy, muy, muy entretenidos. Vamos a tener Body Combat, Baila Entretenido, Shabam, Body Attack y Zumba. Contamos con una infraestructura espectacular, sonido profesional, iluminación profesional, así que vamos a tener la mejor parte técnica en el escenario para que la gente reciba un servicio espectacular. Una gama de instructores muy, muy entretenida, gente profesional del fitness, como siempre, para impartir de la mejor manera, la más profesional, cada uno de los programas de entrenamiento que vamos a presentar. ¿Cómo pueden participar en esta actividad? Todas las personas, tantos jóvenes y adultos de entre 10 y 60 años, que tanto los que están vinculados con la actividad física como los que no, porque las clases son para principiantes o avanzados. Esta clave ya parte de las 18 horas, hasta que horas se va a extender. ¿Y cuánta gente espera que ustedes lleguen a los parques de escuela normal? Bueno, las expectativas son grandes, esperamos que el parque se nos llene tanto de espectadores como gente participando, pero estamos preparados para recibir entre 300 y 500 personas en el área de entrenamiento. Esta actividad de ejercicios masivos y vida saludable se desarrollará este sábado 10 de enero desde las 18 horas en adelante en el Parque Escuela Normal de Angol.